Huancabelica, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es considerada cuna del fondismo peruano por nuestros grandes valores del atletismo, como Inés Melchor, Miguel Malqui, Juan José Castillo, Constantino León, Renigio Guamán, Juan Guamán, Zayda Meneses, Efraín Sotacuro, Giovanna de la Cruz, entre otros, quienes brillan con luz propia, llevando el corazón huancabelicano por siempre. Este 21 de octubre, los ojos del Perú y el mundo, se fijarán en Huancabelica, por la sexta Media Maratón Internacional, Tierra del Mercurio 2018, donde mostraremos todo nuestro potencial turístico, como el majestuoso Bosque de Piedras de Sachapite, la piscina de aguas termales, el complejo ecoturístico, las tres boas y las iglesias coloniales. A 10 minutos de la ciudad, la comunidad campesina de Saxamarca, con sus bellas construcciones de piedra caliza, y unos metros más allá, la antigua mina de Santa Bárbara, joya de la corona española, durante la colonia. Asimismo, las bellas lagunas de Pultoj y Choclococha, entre otras, en la provincia de Castro Virreina, con gran diversidad de flora y fauna, y la provincia de Guaitará, capital arqueológica de la región huancabelica, con su antigua iglesia, San Juan Bautista, y los baños del Inca. Para los amantes de la naturaleza, en Tayacaja, el famoso Bosque Amaru de Huachocolpa, donde florecen bellas orquídeas, y la impresionante central hidroeléctrica, Santiago Antunes de Mayolo, que brinda electricidad a casi todo el país. En la provincia de Angaraes, sus carnavales y bellos paisajes andinos, le otorgaron el título de la pequeña Suiza. La Navidad Tacobambina, brinda a los visitantes, un espectáculo increíble. En la provincia de Churcampa, nos espera, con sus medicinales, baños termales, de pampalca, y sus fiestas costumbristas. En este mes morado, todos los destinos apuntan a Huancabelica, con la sexta, media maratón, Tierra del Mercurio, 2018, y sus atractivos turísticos. Ya saben, Huancabelica los espera.